Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2017 ¿Tienes perro? ¿Tienes gato? Para el cuidado de tu salud y de tu mascota, vacúnalos contra la rabia del 26 de marzo al 1 de abril. Trae a tus perros y gatos a los centros de salud y puestos de vacunación más cercanos. Vacúnalos. Es gratis. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado.